Muy buenas tardes, qué gusto saludarle. Hoy, 29 de marzo, cumpliría 60 años el trovador Santiago Feliu. Por tal motivo, en la capital cubana se organizó un megaconcierto donde varios artistas y amigos le rindieron sentido homenaje, precisamente cuando se celebra también el aniversario 50 del movimiento de la nueva trova. Bajo el título Un brindis por Santiago, el enamorado, la capitalina Casa de la Amistad fue testigo de una trovada gigante en homenaje a Santiago Feliu, quien este 29 de marzo cumpliría 60 años. Durante la actividad organizada por la Federación Estudiantil Universitaria en conjunto con el Ministerio de Cultura y el Instituto Cubano de la Música, cantores, poetas y amigos, recordaron el legado del autor de temas inolvidables como para Bárbara, Vida y Hay la Vida. La jornada, que contó con una amplísima presencia de trovadores invitados, estuvo llena de acordes cuyo propósito principal fue recordar juntos al gran hombre y artista que fue, tanto a través de canciones de su autoría como con música alegórica a su quehacer. En el festejo se presentaron también videos comentados por el productor Enrique Carballea y hubo varias anécdotas de amigos y compañeros que compartieron con Feliu arte y vida en diversos momentos. Homenaje por los 60 años de Santiago Feliu en la Casa de la Amistad de la capital cubana. Saily Pérez Gordillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y seguimos hablando de Trova, pues justamente el evento Trovándote, que tiene lugar en Ciego de Ávila, concluyó luego de varias presentaciones en el boulevard de esa ciudad. La Trova, como esencial expresión de la música cubana, se entronizó por derecho propio en la ciudad de los portales desde la casa del joven creador. Bardos muy jóvenes y otros con mayor experiencia intercambiaron guitarras, armónicos, letras y versos por el aniversario 50 del movimiento de la nueva trova. Pese a las limitaciones materiales, el trovándote rindió tributo también a Juan Formel y a Vicente Feliu durante dos jornadas teóricas a cargo de la musicóloga Mirayma García de la Serra. El evento insignia de los jóvenes creadores avileños evidenció una vez más no solo la imprescindible comunión de los jóvenes creadores cubanos, sino también ratificó a esta ciudad como una de las plazas más importantes del país de la canción de autor. Desde Ciego de Ávila, Damián Betanzos Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y hablamos ahora del arte de las tablas. Con un amplio programa de actividades que incluye puestas en escena, evento teórico, taller de crítica y presentaciones de libros, se desarrolla en Holguín el XII Festival Nacional de Teatro Joven. El evento organizado por la Asociación Hermanos Saís regresa al nororiental territorio para mostrar las novedades de la creación escénica en nuestro país. Del 27 al 30 de marzo, la ciudad cubana de los parques acoge la decimosegunda edición del Festival Nacional de Teatro Joven que se dedica al aniversario 110 del natalicio del escritor Virgilio Piñera y a los 50 años del Teatro Guiñol de Holguín. Además de las siempre esperadas puestas en escena, el popular certamen cuenta con eventos teóricos, talleres de crítica, presentaciones de libros y revistas especializadas e intercambios en las comunidades. Durante la cita se reconoce la impronta del Premio Nacional de Teatro Dagoberto Gainza, director del conjunto A Dos Manos, y los aportes a la formación de noveles, actores y al desarrollo del clown en el país del líder de Teatro Tuyo, Ernesto Parra. Además de estos dos colectivos, los asistentes podrán disfrutar de otras importantes compañías como Teatro Público y Argos Teatro de La Habana, Caña Brava de Cienfuegos, La Chimenea de Camagüey, el Teatro Guiñol de Guantánamo y el homenajeado Teatro Guiñol de Holguín. Tras dos años sin realizarse a causa de la COVID-19, el Festival Nacional de Teatro Joven regresa a territorio holguinero para convertirse en un termómetro del quehacer actual de los noveles dramaturgos y actores cubanos. Desde Holguín, Ivete Heda y Bernardo Cabrera para el Sistema Informativo. Hoy, compositores, melómanos e intérpretes, celebramos el Día Mundial del Piano. Esta jornada se desarrolla a nivel mundial desde 2015, cuando surgió esta iniciativa por idea del pianista alemán Nils Framm. 88 teclas son capaces de estremecer el alma, sonidos sublimes que en excelente ejecución nos recuerdan que la belleza aún existe dentro y fuera de nosotros. Fue a comienzos del siglo XVIII que el italiano Bartolomeo Cristofori regaló al mundo lo que él llamó clavincén balo col piano e forte. No tenía tantas notas como los actuales, ni sonido tan poderoso, pero fue un aporte significativo porque brindaba inmensas posibilidades a intérpretes y compositores. Fue a finales del propio siglo XVIII cuando llegó el piano a Cuba con los inmigrantes franceses procedentes de Haití y muy pronto se convirtió en el preferido de los amantes de la música. Grandes e importantes compositores han prestigiado al piano en todo el mundo, un instrumento musical que hoy celebra su día y que evoca desde sus notas todo lo sublime. Y por hoy ya me despido, pero mañana regresaré con otras informaciones del Panorama Cultural aquí al mediodía. Muy buenas tardes.